la via sony y la irimo que éstas siempre van juntos vamos a ponerle tornillito, tablero, ni tablero, listoncito a la antigua, no me vengan con algún día voy a pintar el taller, pero hay dos motivos por los cuales no lo hago tengo ganas de tornudar, ya pasó, algún día voy a pintar el taller, no lo hago por estos dos motivos, número uno hay trabajo constante, dentro de ese motivo sale qué voy a hacer con las herramientas, dónde las pongo hasta el momento de terminar con la tarea y número dos esto ya tiene esta bohemia, esto es así, no lo dejo venir abajo pero no es que le voy a meter luces, bandera, tengo la bandera de la CTC en el otro taller porque ya se encaró de esa manera, pero no es que van a ver de pronto banderas Baco, qué sé yo, no sé, hay algunos talleres, tengo un par de amigos que tienen taller y tienen latas de aceite viejas, uno metió un surtidor, surtidor de combustible, viejísimo, qué sé yo, cada loco con un sistema, bueno, esto ya cumplió la función que era demostrar lo que quería, el vídeo de, en el cambio de válvula, qué sé yo, que los amigos entendieron, creo que son demasiado blandos algunas personas, demasiado permisivas con determinadas personas, dado que ese vídeo por dignidad lo tendría que borrar, eso no es un cambio de válvula, pero bueno, qué sé yo, yo hasta que generalmente no salgo de mí, de mi asombro, determinadas circunstancias, miren, estas son gomitas que siempre tengo para el tema de plomería, cuerito, valvulita, bueno, hay algunos picos de gas, esto antes estaba lleno, lleno, y bueno, quedaron en un frasco de vidrio, que circunstancialmente quedaron así, porque no me gustan los frascos de vidrio para el taller, porque se golpean, se rompen, no por lastimarme, porque no me va a hacer nada, pero hay que juntar las unidades, bueno, por ahí uno tira uno tira los vidrios en una bolsa, el recolector se lastima, pero esas gomas, antes uno iba a la casa de sanitarios a comprar sin descuento, sin nada, una atención al plomero, al técnico, agarraban un puñado de gomas al azar, tomá, esto es para vos, y un té flaco, hoy en día, cada una de esas gomitas está a 500 pesos, está bien, hoy en día, esa plata no es nada, pero ya no hay de esas atenciones, en las casas de sanitario, unidades termomagnéticas, ya después, también, voy a desarrollar, quizás haga, lo estaba pensando, pero no lo quería tirar mucho, porque después hay que hacerlo, hay que cumplir, un cursito sobre mantenimiento de artefactos, cómo funciona la válvula de seguridad, qué es una unidad magnética, qué genera una termocupla, para accionar eso, bueno, un montón de casos, que a mucha gente, quizás, le puede llegar a interesar, pero estos no son videos, no son charlitas, para tipos que dicen, se me rompió la canilla, voy a mirar un videíto, a ver cómo se hace, no, esto es orientado, a los muchachos, que quieren agarrar la valija, salir, hacer un laburito, y por ahí, no digo que no lo sepan, porque si están saliendo, tienen los conocimientos, pero son videos orientados, a esas personas, que por ahí le falta un dato, que por ahí le falta saber, la altura de una llave de paso, para que el día de mañana, cuando la vayan a visitar, eso quede aprobado, y no se vea ningún problema, porque me lo hizo un gasista X, o un plomero tal, entonces, bueno, nada, es el tipo de público, generalmente, uno, uno orienta, el estilo, otra llave media 916, la vamos a coltar en el tablero, estas son algunas unidades, en el tablero, las otras corresponden, a la batea, que la tengo acá abajo, de llaves en milímetros, ah, ando medio, ando medio resfriado, como les conté ayer, tenazas, vamos a poner en el lugar de las tenazas, si se corta, ya saben que sigue, hasta más o menos, que quede ordenadito, llave BACO, 18 milímetros, PU, CROSSMAN y ROBU, el tablero, PINSA DE PUNTA TOTAL, tenemos el segmento profesional y el segmento económico, el segmento económico, que no se llama económico en total, se llama liviano, lo mismo que NICO, es una linda unidad, no es algo, algo que no se pueda utilizar, o que, que carezca de calidad, lo único que le tuve que hacer a esta, es lijarle un poquito ahí, para que no se choquen los mangos, y el cierre de las puntas, sea a cero, a cero, o sea, cero, porque, si no quedan un poquito abiertas, y al segmento de corte, que, bueno, no se de los que, sostienen, que tiene que ser una guillotina, pero, bueno, no, no cortaba del todo bien, corrigiendo eso, fue, la perfección, ya de 14, BACO, vamos a colgar en un tablero, esperemos que no se caiga nada, quedó, 16, 17, 18, 19, 9, 16, Rullman, esta va, a las de uso frecuente, a la llave en pulgada, BREMEN, 11 milímetros, estas tengo un par, vamos a poner en el tablero, Word Pro, para los amigos que preguntan sobre Word Pro, la verdad, a mí las llavecitas, me dieron resultado, no es que afloje una tapa de cilindro, con las llaves, pero, para lo que es cotidianeidad, va, 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 después, hay que aprenderse algo, que, tengo la batea acá, no piensen que la estoy midiendo, ahora se la subo, lo que pasa que, las voy a tener que, ordenar, una especie de tablerito, también, porque, se torna, incómodo, quizás, buscar alguna unidad, y por eso, después, quedan, desordenadas las llaves, incluso, creo que está, en la batea chica, esta caja vieja, la vamos a utilizar, la vamos a poner hasta acá, y, 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 ahora son más accesibles, y, 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 24, 27 iría acá no la encontraba el otro día 21 21 2 otra 14 y bueno, así como les voy diciendo esto es el día a día aguantador si bien nunca fui buen chapista, la verdad que nunca fui ni buen chapista ni buen carpintero nunca me gustó me había hecho en Industrias Baco los aguantadores para darle determinadas determinadas formas intentar darle determinada forma, esto lo cortaba yo a pantografo los pinté de rojo como conté varias veces en la pandemia no sabía que hacer y bueno, me puse a pintar acá tengo un par de piezas de gas que me han sobrado siempre es bueno tener porque a veces surge un tema un feriado y también tengo esta iría la otra bolsa esta iría la otra bolsa esta iría la otra bolsa ahí tengo una estantería donde pongo todo este tipo de cosas prensita C me sirvió para unas tareas que estuve realizando lo mismo que tiene que haber otra también que no sé dónde quedó pero de otro estilo martillo martillito martillito vamos a poner acá en el sector de los martillos martillo llave estriada de 14 15 esta sí va en el tablero me quedó 3 cuartos son 6 11, 16, 16, 16, 16 octavos bueno, esta le tenemos que buscar la medida ya se gastó estas son 12, 13, INAFOR el tablero, esta la del tablero si llave media 7, 16 de la década del 90 la compré en la avenida Rivadavia en Morona hay una ferretería que no sé si estará todavía pero cuando uno iba a comprar ahí había que dejar un riñón más o menos y tenía esas llavecitas, compré varias herramientas había que juntar, prepararse y creo que si está hasta el día de hoy, maneja los precios más caros de Morona esa llavecita las compré, como dije, en el año 94, 95 como mucho y yo no la usaba mucho porque, lo que era la estupidez de la edad porque yo media la asociaba con 9, 16 entonces con 7, 16 no me daba mucho no sé, comodidad y ahí viene lo de los usos frecuentes bla, bla, bla hasta que uno empezó a interpretar cómo es la vida, cómo es el uso de las herramientas porque cada cosa y esas llaves tenían tanto valor como las quizás de renombre obviamente no la calidad estamos hablando del valor que las de renombre que uno conocía media 9 y 16 esta va a ir al tablero allá más o menos ya se está viendo la luz de nuevo ya se está acomodando ya se está acomodando de las cajas de los domicilios de la línea en top cemento liviano el que me está dando muy buen resultado y cuando tengo que apretar aflojar algo en ph2 sin ninguna duda es el destornillador inco que algún que otro amigo compró al ver el video que yo hice a mí me va bárbaro no lo martillo, no lo imprimo con la llavecita nunca me dio resultado pero bueno se me va a acabar la memoria les estaba diciendo el destornillador inco me dio muy buenos resultados la verdad no lo martillo no le anexo ya para hacer fuerza nada pero todo lo que vengo apretando y aflojando netamente en ph2 con eso va perfecto pongo a cargar el celular y seguimos pongo a cargar el celular y agar 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 el